Hola, muy buenas a todos, yo soy Hanger y bienvenidos a un nuevo video del Fortnite. En esta ocasión, no me encuentro solo, sino me encuentro con unos cracks que son el Crack Tamal y otro invitado especial que es un amigo. Saludan. Yo ya lo traje al canal de Crack Tamal, entonces ya lo traje al canal. Perdón si no lo escucha, pero hay mucho eco en su micrófono. Bueno, en esta ocasión vamos a jugar un 1v1. Los voy a silenciar. Pues bueno cracks, en esta ocasión voy a grabar un versus entre un amigo, el Crack Tamal y yo obviamente. Así que bueno, vamos a grabar y vamos a ver pues quién es el que va ganando. Así que bueno cracks, ahora sí vamos a regresar con las voces. Ok, ok. Oh no, casi me caigo del mapa. Casi me caigo del mapa. No, no, espérate, no, espérate. Vete, vete. Oh, oh, ¿qué es? No, sí, no, sí. No, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Ah, ah, no, está. No, está mal, está mal, está mal, está mal. Ah, pues avisa, avisa. Avisa. Ya quiero empezar Estoy muy impaciente Ya quiero empezar Ok, ya Ya los espero No manches Entonces tendré que usar mi técnica Bueno, así vamos la partida No sé, no sé dónde está el otro Oh, sí los maté Ya quiero empezar con la matanza A ver, a ver Ahí está A ver, vamos allá Hasta allá, vamos allá A ver Uno por aquí Por la espalda Sí, yo estoy grabando Desde hace ratito Desde hace ratito Bueno, solo por esta vez Solo por esta vez Me mataron ¿Quién me mató por atrás? ¿Quién fue el desgraciado Que me mató por atrás? ¿Quién rayos fue el desgraciado Que me mató por atrás? Sí, ya, ya Sí, ya, ya Sí, ya, ya Sí, ya, ya No, no, no No, no, no ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Olé, olé Oh, muchas Me dejaron encerrado Auxilio Me desmayo Cállese No Bueno, pues me tuve que caer Que caer Empezamos con la matanza ¿Qué puedo? Oh, no manches Ya no doy ninguna Ya no doy ninguna A ver, bueno, por ahora A ver, déjala hablar Déjala hablar Déjala hablar Porque por su eco O no Muérete 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 Ay, no manches Ay, no manches Me espantó Oh, oh Oh Oh, no manches No, no manches Ya me dejó con una No, ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Malditos Malditos Ok, como ven Ya voy en primero Bueno, iba en primero Pau, no manches No manches Ahorita que acaben de darnos Porque no te... Oh 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 gracias por curarme ah no manches entonces tendría que usar trampa ¿dónde está esa cosa? no está, no esta es la que quiero ahí está por fin bien a los dos a los dos a los dos me los garche ahí está ok le pude dar a ese man aunque le llamaré a ese tipo lo llamaré Kike en este video lo llamaré Kike en este video ah no manches ¿dónde está disparando? ah por la espalda ah no manches bueno crean esto fue una una corta partida porque ok bueno pues que chido bueno cracks esto ha sido todo esto ha sido todo lamento bueno cracks esto ha sido todo la verdad es que lamento si fue muy corto pero pues es que este mi video no puede durar bastante así que pues bueno cracks yo soy Hagar Meister755 esto fue una partida contra los cracks estos de Tamal y del Kikes el Kikes hasta la próxima chau te mato te mato te mato ahí está chau